Otro concierto de quien es la máscara, fuera máscara, fuera máscara, y entonces resulta que es, bueno, vimos personajes nuevos, ahora sí que hasta ahí vamos a ver personajes nuevos, en los siguientes programas se van a repetir las botargas, pero hasta ahí eran personajes nuevos, ¿no? Botarguitas nuevas. Ahora, es un programa que la verdad creo yo que el del día de ayer sí tiene un super así, una super X, sí, sí me parece que hay cosas que no se valen porque es un programa en el que parte de la expectativa es que cuando se quiten la máscara tú reconozcas a quien está debajo de esa botarga. Y resulta que ayer, pues la verdad es que no todos ubicábamos a los dos participantes que eliminaron, o sea, fueron caras, pues que cuando fue la máscara y me fue como de, ¿y quiénes son? O sea, nos dejaron en un momento super incómodo como televidente, yo sentía los grillitos así por todos lados y decía, bueno, ¿en qué momento vamos a saber realmente quiénes son? Una era Nat Campos, que entiendo que es hija de este compositor muy famoso de Kiko Campos y luego es también hermana de la niña que trabaja en la mexicana y el güero, ¿no? Que también es muy, muy conocida. Carol Castillo, gracias Carol Castillo por tu emoji y por tu super chat, te mando un beso. Entonces sí fue como, la verdad fue bastante, bastante desagradable el no ubicar muy bien. Ahora el otro era un futbolista, Braulio Luna y también ex futbolista y todos nos quedamos así como de, ok, estas son las grandes estrellas. Porque, a ver, son 18, 18 participantes y creo que sí se podrían esforzar un poco más en que esos 18 sean verdaderamente muy conocidos. Que esos 18 sean caras que cuando se quitan la máscara tú digas, órale, no me esperaba que esta personalidad estuviera ahí. Porque han prometido figurones y hasta el día de hoy no hemos visto pasar un figurón. Oye, ¿y los investigadores qué cara ponían? ¿Le atinaron? ¿Qué pasó? Ah, no, pues fingían. No, a ninguno. Obvio. A ninguno le atinaron. Pues fingían. Ya si vas a poner un futbolista, pues pon a Rafa Márquez, al chicharito, no sé, estrellas, ¿no? Que por lo menos den tips que puedan ser fáciles para la gente y para los investigadores. Pero pues si conocen a alguien que no conocemos, pues ¿cómo? Si ponen a alguien, pues. Exacto. Entonces, pues, estuvo feo, ¿no? Uh-huh. Mori, pues muchas felicidades, Lili, que los pases bien bonito y que cumplas muchos más. Exacto. ¿Quién más saludamos? Está en Facebook, Yolanda Margarita, perdón, dice, me encanta cuando Alex dice, ay, Jesús, me encanta. Sandra Dávila, salúdenme, nunca me mencionan, dice Sandra. Sandra, él nunca no existe, Sandra. Que si de qué murió, dice Silvia, murió aparentemente de un infarto, ¿no? Sí. Eso que han dicho, Alfredo Palacios. En enero, cuando lo habían internado, se había dicho que tenía un problema de circulación. No se sabía, fue una persona hermética para compartir realmente su enfermedad. O sea, realmente no nos compartió. La vivió muy en privado. Muy en él.